Tenía ganas de comer algo rico e incorporar las verduras que compré. Me hice estas pechugas rellenas que son una delicia, en la descripción del video te dejo toda la info. Y otra forma de hacerlas con los mismos ingredientes. Media cebolla grande que cortamos en cubitos con dos dientes de ajo. Vamos a sofreír con un poquito de aceite. Le agregué luego 300 gramos de acelga, que yo la tenía frizada. Cuando estuvo tierna le agregué una cucharada y media de fécula de maíz. Si fuese necesario le agregamos un chorrito de leche, es para que la acelga quede amalgamada. Cortamos al medio las pechugas. Agregamos una feta de queso que es opcional. Este relleno enrollamos en la punta dos escarbadientes y en el cierre también. Llevamos a una olla o sartén con un poquito de aceite. 35 minutos, la doran bien, listo. Agregamos.